Y boom boom, ahí estamos grabando, grabando Fnatic, grabando hoy con Río Piedras por Todos Animales y Planeta Z Artists que recientemente han estado bastante activos dentro de la escena Artists que quizás a veces no comparten los mismos sonidos, pero vamos a ver cómo lo hacen para McClane en esta canción Nada, Río Piedras, Todos Animales, Planeta Z, let's give it a go Boom, there we go, una mezcla de Synthpop y Dreambow de parte de Todos Animales y Planeta Z Una canción que, como dije, al principio no sabía cómo iban a mezclar los sonidos, pero I found out Todos Animales ahí enfocándose más en la production y singing, mientras que Planeta Z pues spits a few bars Related to the subject matter of the song Todo se fusionó, se mezcló súper bien Y lo que me encanta de esta canción es que me la imagino fácilmente en a movie Me la imagino en tres ámbitos Mientras estás chileando en tu cuarto Maybe reflecting, maybe writing, doing whatever Second, slow dancing The Night Away con alguien Y la tercera In a coming of each movie, set in Río Piedras No sé, maybe esta es la canción que puede play out en uno de esos dos ambientes Sea, maybe the characters in a room Maybe es como que el prom y se está acabando el prom y se está acabando The scene or the movie, whatever, you know Pero me la imagino fácilmente a eso So, specifically in a movie estaría súper cool escuchar esta canción No, una de ese tipo That being said El coming of age no tiene que ser en high school También puede ser, you know, como que terminando universidad O going to university y finding out who you are in that freshman year No sé Filmmakers, I'm just spitballing here Depo que me dejo que sea un thank you Let me know, let me know That being said Río Piedras por todos, Animales y Planeta Z Have you listened to it? Have you not? Let me know in the comments down below Si no la han escuchado En la descripción está el playlist con todas las canciones de Fanatic Quickies o Fanatic Track Reviews o whatever Nada, like or dislike this video, subscribe if you want Pero lo más importante Check in Río Piedras por todos, Animales y Planeta Z Fanatic, we're out Let me know in the comments down below